Vamos a recordar a un campeón, pero sobre todo a una gran serie final. La edición de la Liga Nacional 90-91, hace ya 20 años, tenía como finalistas a Jepu de San Luis y a estudiantes de Bahía Blanca por el otro. Planteles con una gran cantidad de figuras, por hablar del lado de San Luis, por el lado del equipo puntano, de Gustavo Ismael Fernández, de Diego Maggi, de Héctor Oscar Campana, para hablar del lado de los bahienses, Juan Espil, el Loco, Hernán Montenegro, Javier Maretto, entre otras grandes figuras. Empezamos a revivir lo que fueron las finales 90-91, Jepu, estudiantes de Bahía Blanca. Colmado, completo, el Casanova de Bahía, con un aliento permanente desde hace más de una hora para el equipo local, que necesita sí o sí buscar la victoria esta noche. Aquí va a venir el balón de García. Tercer juego, final en marcha, primera pelota para Parker. Viene con Campana, Campana para tres, para tres, para tres, picón el canasto. Parker sobre Maretto, Eimos sobre Montenegro. Esa es la marca individual de Jepu. Viene Spil, doble... Spil. Ya está en el traslado, zona de ataque, Campana. Le toca Spil, perdió la pelota. La quita Montenegro. Sale con Don Bryan, acompaña a Spil. Aquí está Spil para Montenegro. Viene, 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 doble... Para estudiantes, observan el público. Hernán Montenegro, gole... Espectacular lo de Hernán. Tiene cinco puntos. Gira frente a Fernández. Maretto para tres, para tres, para tres, 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 tres. Primer triple del juego. Y atención que se fue, trece puntos. Estudiantes gana catorce por uno. Viene Campana. Sector derecho. Para tres, para tres, 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 tres. Triple. Apareció Campana. Fernández solo. Penetró al chico. Doble. Fernández. Sector derecho. Parker en el fondo. Giró frente a Maretto. Doble. Reaccionó Gepu. Perdía catorce a uno. Ahora está catorce a diez la cuenta. Aquí está el chico Fernández. Campana. Para tres, para tres, para tres, 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 tres. Y Campana es Campana. Dos triples, siete puntos. Y él está marcando el camino. Se iguala la cuenta. Maretto obordió el cilindro. Allí la presentó. De pique para Eimos. Campana. Lo cortinó bien Eimos. Para tres, 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 tres. Treinta estudiantes. Veinticinco Gepu. Campana. Quiso levantar para tres, se equivocó. Se queda Montenegro. Entregó para Spiel. Buspó el fondo. Montenegro. Montenegro. Un amague Se acomoda el cuerpo Spiel doble Para estudiantes 34 a 29 Aquí está Parker Amos Parker Hacia adentro Maggi de frente Doble Está repitiendo Diego Maggi Ahí está Montenegro Para Maretto Maretto para 3, para 3 3, 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 3 Segundo triple de Maretto Sigue Campana Giro Maggi Campana Para 3, para 3, para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Y pasa a ser el goleador del partido Campana 4 triples Tiene 17 puntos Y gana estudiantes por un doble Amos Fernández la perdida La recupera Fernández Campana Yamaca frente a Segal Para 3, para 3, para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Y no se puede menos que aplaudirlo a Campana 5 triples 22 puntos Él es el que ha generado este vuelco en el juego Gana Gepu por 1 La pelota con efecto cambiado Bordeaux salió La baja Spill Montenegro Spill 2, 9 Arranca Campana Llegó a la punta Buscó para 2 Corto Spill El remate Exclamación del público Y final Está ganando estudiantes 48 a 44 Aquí va a impulsar la pelota Setembrini Segundo tiempo en marcha Darrell Pinkney Pelota para estudiantes Montenegro con Spill Muy larga Se le escapó a Juan Se queda Gepu con la pelota Arranca Fernández Parker Para 3, 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 3 Echado Se queda Gallardo Sale con Fernández Viene Campana Recibió Allí viene Doble Aquí está Campana Frente a Marietto Sigue Campana con el balón Eimos Campana Para 3, para 3, para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Qué espectáculo señores 39 Campana Con 7 triples Ahí está Punto 88, 86 No se puede equivocar Gepu en esta Es fundamental esta pelota Viene el de Brian Entregó allí para Segal Buscó el fondo Sacó Para Spill Spill para 3, para 3, 3, 3, 3 Bordeó el canasto La pelota que la está logrando allí Un borbollón de hombres En el piso Que dicen Pelota para estudiantes Cuando faltan 37 segundos Y ahora el que presione Gepu La va a ingresar Juan Alberto Spill Vino para Marietto 8 Juan Alberto Spill Se quiere jugar Juan Allí está Buscó para 3, para 3, para 3 La pelota Bordeó el cilindro Salió de adentro Final, final Ganó Gepu Se jugó muy bien Juan Podría haber sido la victoria Victoria, final Para Gepu 88, 86 Y se van rápidamente a vestuario Los hombres de San Luis Opuro ¿Qué es? gut ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Nos vigilanías! ¿Qué has?